1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A España le ha salido un flemón que se llama Puigdemón A España le ha llegado un problema que nos causa más que daño que nos trae mucha pena está haciendo daño ese flemón desde Gerona hasta Ceuta desde Barcelona hasta el Peñón está destrozando a nuestra nación ¡Qué tonto eres Puigdemón! ¡Qué inútil eres Puigdemón! ¡Qué mal camino llevas Puigdemón! Acabará si lo mereces en prisión España entera pendiente de este tipo impertinente que se ríe de las leyes pedazo de idiota indecente las empresas se van marchando la ruina se va instalando el dinero se va escapando y el pueblo se va arruinando ¡Qué tonto eres Puigdemón! ¡Qué tonto eres Puigdemón! ¡Qué inútil eres Puigdemón! ¡Qué mal camino llevas Puigdemón! Acabarás y lo mereces en prisión Puigdemón! Puigdemón! Puigdemón!